Te estoy encantado, se nena en la vida Y lo pongo en la pata, pata, león En carro pa' los tiempos, él es su prior Siempre deja barro, ventilador Cada polvo, mejor que tan de león Pelos no comen primero, ey Tú sabes que eso no se va a borrar Ahora me paso el putero, ey A otra persona no puedo amar Y te juro que lo he tratado Hora sin mucho, no tienes que satisfacer Que te ajudo, no tienes que bien A una la la la, hay que tomaba Tanto menos tuve No puede ser este Te esto más rymano Hmm, par capaz que lo� bilang Nadie, estáís attractive Ya, te estoyhelmí Mira, ya, ya Ya, ya, ya Ehy ¿Cómo le dice? 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 ¿Por qué ya me cansé? ¿De qué no paró en mi brazo? Mi brazo y amékan ces ¿Cómo le dice cuando empezó? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo le dice? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.